Ahora, ¿cuál es la estructura de un video? Miren esto. Estructura de un video. Miniatura. Ahora nos vamos a sacar una foto en miniatura. Luego, saludo. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Es el latiguillo que tengo yo, ¿sí? Luego, ¿qué dice ahí? Diles lo que le vas a decir. Hoy vamos a ver tres formas de contestar el WhatsApp a tu ex. Hoy vamos a ver tres formas de superar tus miedos. ¿Qué dice ahí luego? ¿Qué dice? No, dice intro. Intro. Ahí, para superar tus miedos es... Ta, ta, ta. Y el tercer tip... Esta es la parte que vos desarrollás el video. Y el tercer tip para superar tus miedos es... Ta, 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 ta. ¿Ok? Se lo dijiste. Y luego, ¿qué haces? Diles lo que... Diles lo que les dijiste. Bien, entonces, como acabamos de ver en este video, las tres formas de superar tus miedos son... Ta, 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 las enumerás. ¿Ok? Recuérdalas. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué dice por último? Llamar a la acción. Llamar a la acción. Bien, nos vemos en el próximo episodio. Recordá, suscríbete al canal aquí debajo en la campanita. Seguimos en Facebook. Y sumate, escribime a mi WhatsApp, contame, ¿cómo estás superando tus miedos hoy? ¿Pasaje en teléfono de tu WhatsApp? Sí. ¿Y si querés que te fíjate? ¿Eso crea confianza? ¿Crea confianza de esto? Lo hice yo. No, no lo tomé en ningún curso que hice. No veo muchas personas, muchos youtubers que pongan su WhatsApp. Lo que acabo de hacer, llamar a la acción es cuando vos le indicás a la gente que haga algo. Sumate, escribime por WhatsApp, contame cómo venís con tus miedos. Que estoy para eso, para escucharte. Escribime a mí. No lo hace nadie. Crea mucha confianza, mucha intimidad. Y hoy no vamos a llegar al WhatsApp marketing, pero cuando vos empiezas a crear audiencias, tenés mucha gente y te empiezas a creer por WhatsApp, vamos a crear lo que se llama lista de difusión en WhatsApp, donde vos mandás consejos por WhatsApp. Entonces lo decís en el llamado a la acción. Hay gente acá que me pregunta a Fede, me han preguntado a Fede, ¿y si me secuestran por darme WhatsApp? No, no te van a secuestrar. Y si te estalla el WhatsApp, como me estalló a mí, después de un año delegás el WhatsApp y cambiás de línea personal y le avisás a tus parientes que cambiarte de teléfono. No pasa nada, es una buena noticia que tengas. Si te secuestran y lo publicás en YouTube, también transmitís en vivo desde el baúl. ¿Vos se estaban poniendo a Susana? ¿Sos vos? Sí, vos le contestás. Por eso si te preguntan, ¿estás hablando con Susana o alguien de su equipo? Eso está bueno que pase. ¿Saben cuando yo me empecé a dar cuenta que era hora de delegar mi WhatsApp? Cuando la gente ya no esperaba que fuera yo. La gente ya te percibe de una forma en la que no es coherente que vos hagas todo. La misma gente te está impulsando a crecer, flaco. Yo le dije que la gente le va a decir lo que necesitan a ustedes. Vos te tenés que animar a comenzar a difundir tu mensaje. Muy mal grabados los videos, no pasa nada. Entonces, repasemos. Estructura de un video. Dile lo que le vas a decir. Díselo. Dile lo que les dijiste. Nada más. Después saludás. Le doy mi editor, te mete el intro. Y al final decís, sumate... Yo tengo muy automáticos, sumate a la lista de difusión. Todavía ustedes no van a tener lista de difusión. Todavía no vemos WhatsApp marketing. Entonces decís, escribíme en mi WhatsApp y contame cómo venís con esto de recuperar a tu edad. Y contame cómo venís con esto de lanzar tu show de stand-up al mundo. Contame cómo venís. Escribíme al máximo 54.9.11. ¿Estándaperos? ¿Qué va a ser una observación sobre ustedes? Bueno, ustedes. ¿Cómo aviar su nicho? ¿Cómo comenzar a grabar videos corticales? ¿Hitos humorísticos? ¿Viste que vos en un show de stand-up hablas 15 minutos y contás 100 chistes? Bueno, contás dos chistes por video y cómo empezar a posicionar esos videos orgánicamente. Combimos cuatro formas de validar tu nicho y recoger frases claves. ¿A vos te sirve la tercera? Jugar con frases, dar enter y copiar los títulos de los videos de colegas tuyos que ya han crecido mucho. Y la cuarta, copiar las tags de un youtuber comediante ya muy consolidado. Entonces, también un chiste que me gusta mucho. Este lo pensé cuando estaba diseñando para la escuela de stand-up. ¿No? Que como a Colombia nos gusta mucho el stand-up que vamos siempre. Y viste cuando abrís un paquete necesitadas terrabús y variedad y metés la mano siempre que es que agarras el palito. Siempre agarrás el palito duro y seco. ¿No? Y bueno, entonces lo agarras y lo llevas por título. Sí. Método 3 y 4 de chupar tags, de recoger tags y empezás a grabar videos de tus mini-shows. ¿Hay algún tiempo sugerido? Sí, videos. No más de 4 o 5 minutos. Esto lo van a ver en las métricas. La gente no dura más tiempo los videos. Cosas que tiene en cuenta YouTube para posicionar el video. Las tags que ustedes van a recoger. Las compras. El título, que ahora lo vamos a ver. La duración. Más que la duración. ¿Qué porcentaje de tu video ve la gente? Si lo ven casi hasta el final, se posiciona mejor. Entonces para eso hace un video corto. ¿Bien? Bien. Dile lo que vas a decir. Díselos. Dile lo que les dijiste. Ahora, quiero que se lleven a casa el boceto de su video. El título de tu primer video va a ser una de las frases claves que tomaste nota. Si vos todavía no jugaste cuando estábamos acá con tu propio nicho, el título de tu video va a ser tu cómo. ¿Quién no notó ninguna frase clave de los resultados que hay en YouTube? Vos. Y tu cómo era superar. Entonces, él antes de en tu casa ahora, bueno, vamos a hacer ahora esto de llevarte diseñado tu video. Antes de buscar su 20 y 30 frases clave, tu título de video va a ser cómo superar tus bloqueos creativos barra tres tips. ¿Ok? Entonces, quiero que ahora anoten el título de su video. ¿Sí? Con una de las frases que anotaron, que jugamos con los nichos. O, así como tienen hoy, su qué problema resuelven. ¿Cómo vivir sin miedos barra tres tips? ¿Cómo aprender inglés fácilmente barra tres tips? ¿Cómo aumentar mi productividad personal barra tres tips? ¿Cómo ser más alegre mediante el arte barra tres tips? ¿Todos tienen su título de video? Bueno, ahora quiero que conteen los tres tips. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Cómo vivir sin miedo barra tres tips? Y abajo ponen uno. Díganme ustedes, ¿sabes? ¿Salir y animarte a salir a bailar? ¿Dos? Pedir una conversación de coaching si no te animás a salir a bailar? ¿Tres? ¿Leer algún libro de operación personal? Listo, ponteen esos tres tips. ¿Cómo aprender inglés fácilmente? Tres tips. Uno, bajar una buena aplicación y enseñar inglés. Hay muchas, están muy buenas. ¿Dos? Andá a estudiar inglés pero con un nativo. Tres. Mirá videos, películas, cien subtítulos. Tres, mirá películas, cien subtítulos. Ya está. Tienes un primer video. No, en tu primer video no le vas a arrojar todo tu método. Recién me preguntaban acá, tengo un taller de seis horas, ¿cómo a meterlo en un video de cuatro minutos? No, no lo metas, dividilo y estirá, tips, cortitos. Sí, vas a hacer un montón de videos. Agarren su cámara. Miren qué lindo cómo se ve. Bien, les voy a enseñar a grabar una miniatura. A tomar la foto de la miniatura. Las miniaturas tienen una particularidad. Tienen que dejar un hueco, miren la pantalla, ¿me ven ahí? Tienen que dejar un espacio imaginario hacia derecha o hacia izquierda para escribir algo encima de la miniatura, para que sea alguien atractivo y den ganas de entrar. Entonces, si tu video se llama ¿cómo vivir sin miedo? barra, tres tips, vos en la miniatura o quien te la diste vas a poner libérate de tus miedos, ¿sí? Como va reforzando el mensaje del título. Entonces, miren ahí, yo me voy a tomar una foto. ¿Sí? Vos sos lindo, ¿sí? Si yo fuera lindo... Ahí está, miren, ahí tiene su miniatura. Tómese la miniatura dejando espacio a la derecha y que no quede otro medio en común, que no quede mucho espacio acá arriba. Mírenla. Allá, escópiense. ¿Estamos? Bueno, esto es muy fácil de compartir. Hacen un clic ahí, ponen compartir y la van a mandar por mail. Lo mandan por mail y se la mandan a Mercedes o a un freelancer que contaten ustedes. Y ella le va a poner algo encima, le va a escribir, ¿sí? Su video grabenlo preferentemente de día. No, no necesitan tener reflectores, ¿sí? Bueno, ahora, vayan a cámara, de vuelta. Y quiero que hagamos una prueba a todos. Vamos a grabar el saludo inicial de su video. Vamos a tener toda la sala hablando simultáneamente. Vamos a ver, cuando yo cuente tres, vamos a apretar grabar, vamos a esperar un segundo porque tarda en comenzar a grabar, que luego vas a decir, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver tres tips para y todos vamos a decir algo distinto. ¿Sí? ¿Estamos listos? Estamos. Bueno. Yo tengo el botón rojo ahí debajo. ¿Estamos listos? Aprenden a grabar cuando yo cuente tres. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver tres tips para recuperar a tu ex fácilmente. Para vivir sin miedo fácilmente. Vamos. Y cortan la grabación. En el ángulo que están viendo ahí en pantalla. Ahora sí, cuando graban el video se pueden ubicar ustedes en el centro de la pantalla, ¿sí? Entonces, uno, dos, tres. Hola. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver tres tips. Tendénse un aplauso, che. Un aplauso. Bien. Estamos, ahí finalizando. Entonces, miremos en pantalla. De eso que hicieron, acá me preguntaron si lo grababan de corrido. Muy importante, lo grababan de corrido aunque se equivoquen. Quien lo evita, corta esas partes. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hola, ¿cómo estás? Sin cortar. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a ver tres tips para recuperarles. Vamos. Bien, el primer tip es, ah no, el segundo tip. Bien, el segundo tip es, ¿sí? Hacen el corte ustedes pero sin cortar la grabación. Miren para abajo, piensan en, ¿cuál era el tercer tip? Ok. Bien, el tercer tip era, y eso se corta después. Graben de corrido un video de cuatro minutos, cinco minutos. Ustedes tienen que mandar a editar un solo archivo de video, punto mp4 seguramente, y una miniatura como la que se acaban de tomar. ¿Estamos? El contexto es importante. No, el que se vea el sillón de tu casa, en la pared de un cuadro, en la vereda, en la plaza. ¿Ok? ¿Y nuestro nombre todo? No, lo vamos a poner, si lo mandas a estar con Mercedes, no sé qué apellido o le dices. Tu nombre o apellido, cómo querés que te denomine, ella, coach en felicidad, y tu número de WhatsApp. Y ella cuando ve cómo estás, espero que mire, va a poner un cartelito que diga, ¿cuál es tu nombre? María Irigoye, coach en felicidad. ¿Ok? A mí se puede decir, bien, aquí te saludo a Federico Irigoyen los de los Aires, y hoy vamos a ver tres tips. ¿Estamos? Bueno, para el viernes que viene, tenés grabado su video, cómo subirlo a Dropbox, a Google Drive, si no saben, vamos a subir un tutorial en Taller Expertos de Contenidos, tomar su miniatura, y las 20 tags. ¿Estamos hasta ahí? Para la gente que está ahí, grabar su video, subirlo a Dropbox, vamos a compartir el mail de Mercedes, si lo quieren enviar a digital con ella, tomar su miniatura, y recopiló las 20, 30 tags, frases clave. ¿Quién va a venir el viernes que viene? Yo no, yo no vengo. Venga, si no lo van, no pasa nada. Ahora bien, hagan el esfuerzo, pidan ayuda, tienen compañeros, no están suidos en esto, yo arranqué así. ¿Dudas, preguntas, un minutito? Gracias. 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 Gracias.